En esta ocasión me toca a mí darles la bienvenida en el programa IMSS Cultura en Escena. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Rodolfo Rivas Ruiz. El doctor Rivas estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se graduó con mención honorífica como médico cirujano. Realizó su residencia en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en este mismo espacio, la subespecialidad en neonatología. Es profesor de la maestría en Epidemiología Clínica de la UNAM y cofundador del Departamento de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ha realizado estancias de estudio e investigación en importantes universidades de Estados Unidos, Canadá y España. Es un miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente coordina un programa de desarrollo de la investigación clínica en el IMSS a nivel nacional. Cuenta con 80 publicaciones y 300 menciones en revistas médicas. Doctor Rodolfo, es un honor tenerlo con nosotros, pues lo dejo con su conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a IMSS Cultura. No sé en qué estaban pensando porque, bueno, yo soy médico, sé poco de cultura, pero tengo esta plática que creo que a mí me acerca mucho a entender lo que es el amor. La plática se llama Venus, Cupido y Sique. Y se trata de un viaje entre obras de arte que yo no me sé la técnica, simplemente las admiro. Y voy a compartirles la historia de Ovidio, de Ovidio el que hacía las metamorfosis y Ovidio el que nos da esta parte de la mitología entre griega y romana. Entonces, por eso es que los nombres van a ver de repente entre griegos y romanos. Pero esta alegoría, la alegoría de amor que vamos a hacer el día de hoy, tiene que ver precisamente con el día que estamos celebrando el día de hoy. El día de hoy estamos celebrando el Día del Médico. Les mando un abrazo, un abrazo grande a todos los colegas que están en la primera línea de batalla combatiendo a la pandemia de COVID en algo que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y para ellos va dirigido todo esto. Entonces, sin más por el momento, voy a empezar con las diapositivas. Entonces, la historia de Venus, Cupido y Sique tiene que ver con una historia de muchos tipos de amor. No hay un solo tipo de amor, sino hay muchos tipos de amor. Y entonces, en estos muchos tipos de amor, lo que tenemos es, vamos a tener esta historia. Y la historia empieza con Saturno. Saturno, le leen la mano y le dicen que uno de sus hijos varones lo va a matar. Y entonces, después de que a Saturno le dicen esto, cada hijo que nace, él se casa, Saturno se casa con Rhea. Y entonces, cada hijo que nace, él se lo come. Y entonces, pues es terrible para la mamá Rhea ver cómo Saturno devora cada uno de sus hijos para que la historia, para que el destino no los alcance. Sin embargo, en uno de esos días, cuando nace Zeus, que es el hijo más pequeño de Saturno, Rhea intercambia el cuerpo por un saco de piedras. Obviamente que cuando se empieza a comer Saturno, Saturno enferma brutalmente. Zeus saca una espada y corta los testículos de Saturno. Y con los testículos en la mano de Saturno, los avienta, los avienta al mar. Y es de ahí del mar, de donde empieza la historia que vamos a empezar el día de hoy. Del mar llega, de la espuma del mar, llega la hermosísima Venus. Venus nace en medio del mar y entonces es soplada por los vientos de los céfilos que ven ustedes aquí en esta obra de Sandro Botticelli, que está en Italia, en el Museo Uffizi, en la Galería Uffizi. Y es traída a la Tierra. Y es tan bella, es tan bella Venus, que tiene que ser decorada. No puede ser vista a su cuerpo porque cada hombre se enamoraría de ella. Y es así, y es así como Venus, la hermosísima Venus. La hermosísima Venus, la hermosísima Venus, perdón. La hermosísima Venus llega por primera vez. Pero vean ustedes lo cándido de su mirada, de sus ojos, de su pelo, ¿no?, ensortijado. Y es la mujer más bella del mundo. Y esta mujer más bella del mundo siempre estaba acompañada de querubines, siempre estaba acompañada de querubines alados que anunciaban su llegada. Obviamente que alguien con tanta belleza, por supuesto que iba a traer las miradas. Y no tan solo las miradas de los hombres, sino también la envidia de las mujeres. Inmediatamente, en cuanto llegó al reino, Venus es considerada la diosa, la diosa del amor. Y así, entonces, emerge de cualquier lugar. Aquí vemos esta Venus hecha, descubierta en Milo, la Venus de Milo. Y entonces, esta Venus sale de la piedra para evocar a los hombres toda la belleza que ella podría atraer. Sin embargo, un día, como siempre sucede, iba caminando con sus tres primas, que se llaman las tres gracias, que aparecen en una serie de obras. Y es anunciada que ya tiene su primera propuesta de matrimonio, su propuesta real de matrimonio. Y obviamente, ¿quién creen que es el que se va a llevar la parte oficial del matrimonio? Por supuesto, que tenía que hacer el hombre más rico, el hombre al que todo mundo le debía favores. Entonces, esta hermosura, se casa en primeras nupcias con este señor que está aquí. El señor que está aquí se llama Vulcano. Y entonces, Vulcano, Vulcano y Venus, se casan y tienen a su primer hijo. Obviamente que pueden ver aquí algunas características. Este matrimonio, podríamos decir que el matrimonio es Romeo y su nieta, porque efectivamente Vulcano era muy viejo y Venus era una jovencita. Y entonces, pues tienen a su primer hijo y ya saben, vean esta imagen. Vean esta imagen de aquí. Esta imagen es característica, ¿no? En la imagen de aquí, le está presentando a su hijo y le dice, mira, aquí está tu primer hijo. Se llama Cupido. Y entonces vean, vean las matronas y todas las tías y dicen, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Esta mujer, ¿qué estaba pensando? Casándose con este hombre va a ser totalmente infeliz. Sin embargo, pasaron los años y entonces Venus se enamoraba brutalmente de su hijo. Venus tomaba a su hijo y lo veía con tal ternura que estaba completamente enamorada descubriendo el amor materno. Y sí, Cupido al inicio era un niño feliz que vagaba por todo el Olimpo, jugando, jugueteando, descubriendo muchísimas cosas, incluso descubriendo, jugando con los faunos y descubriendo la vida. Nada era más feliz para ese niño. Sin embargo, un día, en la forja, en la forja de Vulcano, Vulcano le regala algo, un arma implacable. El arma que le regala a este niño es una flecha. La flecha es la única arma que era capaz de lastimar a todos, hasta los dioses. En este regalo de Vulcano que está en el Museo de Luz, lo que se ve es en el momento justo que le están dando esta arma mortal. ¿De qué se trataba esta arma mortal? Esta arma mortal se trataba de una flecha que hacía que se enamoraran las personas. Pero no era un amor bonito, sino era un amor unilateral. Es decir, tú te enamorabas, o sea, el que era flechado se enamoraba, o el que es flechado se enamora de la otra persona, pero la otra persona no necesariamente se enamora de ti. Se imaginan lo triste, estar viendo a la persona y que esa persona no te quiera. Eso, ante los dioses, era sin duda uno de los castigos más terribles, y ante los humanos también. Y así fue pasando el tiempo, y aquí tenemos a Venus intentándole enseñar al buen Cupido cómo utilizar de manera acertada esas herramientas que tenía, y le prohibía que las utilizaba como cualquier cosa. Y así pasaron los días, y Venus, la pueden ver aquí, pues se la pasaba todo el día esperando que su marido estuviera forjándole las armas a su principal cliente. Su principal cliente, como pueden ver aquí, aquí voy a hacer un acercamiento, y en esta obra lo que pueden ver aquí es que su principal cliente era sin duda un señor que se llama Marte, o el dios de la guerra, o Ares para los griegos. Y entonces se pasaba todo el tiempo haciéndole estas armas a Ares para hacer la guerra, y la guerra nunca acababa. Y entonces él estaba en la forja todos los días de su vida. Y obviamente que de repente llegaba el patrón, el que le mandaba hacer las armas. Uno, el que le mandaba hacer las armas, como les había dicho hace un ratito más, era ni más ni menos que Marte. Sin duda, Venus, pues ya lo veía con otros ojos porque estaba cansado de la forja, y entonces incluso aquí Cupido avisaba de este posible idilio. Y un buen día llega Apolo. Este es Apolo, Apolo de Velázquez, vean las figuras de Velázquez, esto está en el Museo del Prado. Y Apolo le anuncia a Saturno, que está aquí en medio, que algo estaba pasando en su casa. Obviamente todos estaban aquí admirados, ¿no? Hasta los propios de los extraños diciendo, de veras, Venus está así. Obviamente al buen vulcano le pareció increíble, e hizo lo que todos los hombres podríamos haber hecho. Y lo que hizo fue correr al lecho, a la casa de Venus, a su casa, e ir a verificar que todo estuviera en orden. Cuando llega, la esposa le dice, ¡Ay, vulcano! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te voy a poner el cuerno? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Yo sería incapaz de hacer ese tipo de cosas. Él, después de verificar eso, dice, Bueno, ok, te creo. Sin embargo, todo mundo sabía que debajo de la cama estaba este señor escondido. En esa ocasión no lo cacharon. Sin embargo, se siguieron viendo y seguían las noticias. Nuevamente vuelven a encontrar a Marte con Venus cuando estaba dormido el niño y Vulcano los encuentra así. Y vean la cara diciéndole, ¡No, Vulcano! Oye, ¿pero cómo crees que te voy a estar yo engañando? No, eso no puede ser. Este amor de amantes, este amor incomprensible, el amor de amante que sabe que va en contra de todo y, sin embargo, decide hacerlo. Sin embargo, los dioses del Olimpo desesperados, los dioses del Olimpo que lo veían absolutamente todo, aquí están arriba los dioses del Olimpo, déjenme apuntarlos, los dioses del Olimpo desesperados, lo que hicieron fue regalarle una red de invisibilidad. Entonces, con esa red de invisibilidad, iban a atrapar en el acto. Entonces, lo que hizo fue esperar cautelosamente y en el momento adecuado, ¡ZAS! Los descubre con esa red de invisibilidad y descubre a los dos amantes que ya no tienen ningún otro remedio más que reconocer su amor. Este amor, este amor desenfrenado, el amor de los amantes, el amor que hace que otra vez esta mujer, que ya es una mujer casada, vuelva a reconocer el amor como tal y vean, vean la cara, vean la cara de Urano. Esta cara de Urano de diciendo, ¡Ay, Dios! Yo que no te di y así me pagas. Los dioses, que son como los amigos que lo ven todo, que siempre saben todo y lo sabían desde hace muchísimo tiempo. Así, Marte y Venus, Marte y Venus, que es el símbolo del amor carnal, del amor de este que desgarra, del amor que muerde, Marte y Venus son expulsados del Olimpo y van a vivir a otros lugares a vivir su amor. Sin embargo, como siempre pasa, pues bueno, empezaron a vivir su amor así, desenfrenadamente, y el niño poco a poco, el niño cupido, poco a poco se sentía relegado, como pueden ver aquí. Y en este sentirse relegado, y en este sentirse relegado, es que un día, cuando su papá, bueno, cuando su padrastro, Marte, sale a la guerra, él jugando, quizás entre querer y no querer, lastima a su mamá en el tobillo y lastima a su mamá con una de sus flechas. Y en ese momento, la mamá, Venus, se enamora perdidamente del hijo. Y en ese momento, a pesar de que era una gran amante, a pesar de que Marte era el gran amante, el niño se empieza a dormir en medio de la cama y empieza a separar a esos dos amantes y empiezan a tener algunas fricciones. Y poco a poco, señoras y señores, las tres gracias, Venus, empiezan poco a poco a quitarle las armas a Marte. Aquí pueden ver a Marte, que se sabe que es Marte porque aquí está el escudo como tal y sabemos que es Venus porque siempre va acompañado de sus palomas y poco a poco es desprendido de todos sus armas. Puede más el amor que la guerra. Y aquí queda deshonrado después del amor Marte, después de que le quitan los faunos todas sus herramientas y termina diciendo estas palabras Cupido soy tu presa más reciente ofrezco a tu poder mis manos vencidas. No es necesaria una guerra, solamente te pido la paz y el perdón. Y así, y así en ese momento la amante, la madre y el niño empiezan un idilio, un idilio de amor, de amor verdadero, el amor de madre a hijo, el amor infinito, este amor que no ve fronteras. Entonces la mamá vea la cara enamorada de su hijo, cambia todas las fotos con Marte y todas las fiestas, las cambia por las fotos de su nuevo hijo en Facebook y en ese mismo en ese mismo en ese mismo Facebook empieza a decirle a todos lo hermoso que es su hijo y a pesar de que vienen otros grandes hombres como por ejemplo Adonis, el niño nuevamente le inocula le inocula nuevamente un poco un flechazo más a la mamá y la mamá queda prendida del hijo. Puede justificar cualquier cosa que haga el niño, cualquier travesura que haga el niño, lo puede justificar y lo va a poner antes que nada. Ese es uno de los amores más grandes, es el amor de una madre a hijo. Aquí está Aníbal Carrachi, entonces este está en el museo de Londres y así el niño era un travieso, el niño, este cupido era un hijo del maíz prieto porque iba soltando, iba soltando flechas para todos lados. A la hora de ir soltando flechas hacia todos lados iban cayendo de manera inoportuna enamorándose unos de los otros y entonces pues había muchos que llegaban a enamorarse de la persona que no era adecuada y entonces esto era terrible porque todo el pueblo decía cruel alquero, habilidoso y por lo tanto mortífero, eros agrio, amor crudeles. Esto lo que quería decir es que ¿cuántas veces no se enamora uno de la persona que a uno no lo quiere? Sin embargo, cuando le iban a decir que por favor controlaran a su hijo ¿no? O sea, señora Venus controla a su hijo cupido, pues lo que hacía la mamá es que decía ¡ay! pues es que así es mi hijo ¿no? ¿yo qué le voy a hacer? Así es mi hijo ¿no? Siempre justificando siempre justificando al hijo aunque a veces aunque a veces el hijo se declarara culpable ¿no? Se declarara culpable de lanzar flechas y de que uno se enamore de quien no debe o se enamore de quien no lo va a corresponder y así pasó la historia ¿no? Así como eso que les platico pasó la historia con distintos personajes hasta que este niño poco a poco fue creciendo esta es la alegoría la alegoría del triunfo de Venus que está en el National Gallery aquí aparecen muchos personajes pero lo que aparece es este niño que ya no está tan niño este niño cupido que lo podemos identificar por el arco y lo podemos identificar por las alas y Venus que la podemos identificar por las por las por las palomas que están en la parte de abajo y ya se empieza a ver que ese amor materno ya no está tan bien y entonces este ahora lo cambian a un amor que parecía tan bueno en un amor que pareciera un amor incestuoso un amor doloroso quizás aquí podríamos decir que esto es parecido a la sífilis y entonces empiezan a cambiar las cosas sin embargo sin embargo como siempre pasa bueno pues en el reino aparece una nueva niña una nueva niña que crece de repente de repente crecen las niñas y esta nueva niña se llama Siquet Siquet que Siquet sería en griego nosotros le diríamos Alma podríamos llamarle Alma a Siquet Alma era la mujer mortal más inteligente vivía del mundo pero no nada más era la belleza como tal de Alma o la belleza como tal de Siquet sino que además de todo era muy inteligente tenía siempre se estaba haciendo preguntas pero además de todo ¿qué creen? además de todo esta mujer ayudaba a los enfermos esta mujer era una mujer muy noble era mujer que ayudaba prácticamente a todos que daba dinero que repartía a diestra y siniestra por lo tanto era la mujer más honrada así que es honrada por el pueblo en este cuadro que está en el castillo de Windsor en Inglaterra se ve como hay una adoración completa por parte por parte de de Venus por parte del pueblo hacia Siquet por supuesto que Venus que está aquí arriba es tiene unos celos terribles de esta mujer y le pide a su hijo Cupido que haga lo que se le hace a las mujeres hermosas el gran problema de las mujeres hermosas es que cuando Venus se pone celosa de ellas manda Cupido con una flecha para que se enamoren de un hombre mal para que se enamoren de una que las va a hacer ella la clásica mujer hermosísima que termina enamorado de un panzón que bebe cerveza todo el día y que no la pela y que no le hace ningún caso y que uno dice pero cómo sigue casado con ese hombre si la maltrata tanto pues eso eso es lo que le iban a hacer a la buena Siquet no aquí está Siquet enamorada miren aquí me está viendo a mí en el Museo de Lu entonces recordemos un poco la historia antes de este comercial entonces estaba aquí Siquet que estaba conociendo al mundo y era adorada por todos este Venus enfadada manda a su hijo a su querubín a que le dé un flechazo de amor y que se enamore de un tipo horroroso de un tipo panzón quizás de algún político y este y que no la pele nunca y entonces ya iba a ir este ya estaba Cupido a punto de cometer su cometido y cuando llega a verla le encuentra dormida y le encuentra así como la ven aquí por supuesto que Cupido cuando la ve así pues Cupido bueno yo no sé ustedes pero al ver esa al ver esa mujer tirada ahí pues Cupido la verdad es que la ve muy guapa se enamora y con las mismas flechas que le iba tocando de repente se pincha con sus mismas armas y Cupido el amor se enamora de Siquet el amor se enamora del amor Cupido se enamora de ella justo en el momento que le iba a pinchar justo cuando lo iba a hacer y miren lo que sucede el amor enamorado clavado en mi corazón agudas flechas y el fiero amor trastorna mi pecho poseído vean ustedes como está poseído Cupido y como besa con tantas ganas a Siquet pueden encontrar a Siquet porque Siquet tiene un chongo como lo habíamos visto en datos anteriores tiene una mariposa volando sin embargo Siquet no estaba enamorado de él esa es la maldición Siquet nos enamoró de Cupido a la primera vista y entonces Cupido intentaba llenarla llenarla de cariño llenarla de amor pero ella estaba ciega y no veía no veía que ella que ese hombre estuviera enamorado de ella y entonces lo que decide Cupido es sí raptarla y se la rapta la convence y se la rapta y se la lleva a su castillo volando ¿no? entonces se lleva a Siquet a su castillo volando bajo unos influjos no me crean estaba medio dormida y no se da cuenta que es Cupido el que se la está raptando sin embargo la mantiene en visitas nocturnas Cupido siempre llegaba en la noche con la luz apagada y le decía Siquet aquí vas a tener todo lo que quieras aquí vas a tener un castillo con gente a tu alrededor con comida con todas las riquezas que quieras solamente te voy a pedir un favor no prendas la luz no quiero que veas quien soy hasta que sea el momento adecuado ¿estás de acuerdo Siquet? Siquet acepta y empieza a ser enamorada por Cupido Cupido la va enamorando de la forma que enamoran los hombres de la única forma que sabemos enamorar a las mujeres y es oyéndola todas las noches la oía oía sus quejas y oía lo que iba pasando y escuchaba poco a poco y Siquet se enamoraba porque tenía alguien que la escuchaba pero no nada más eso sino que Cupido todas las noches llegaba con un olor a rosas ¿no? con un suave perfume de rosas y entonces a pesar de que estaba oscuro Siquet podía olerlo ¿no? podía escucharlo y entonces Siquet a pesar de que digo Cupido a pesar de que tenía digamos que cuerpo de niño genitales de niño él tenía voz de hombre entonces ella se enamoró de su voz se enamoró de su olor y se enamoró de esta paciencia que le tenía a Siquet para oírlo y así pasó mucho tiempo y vean ustedes cómo Cupido era feliz al haber descubierto el amor el amor distinto de su mamá este es un amor real el amor el amor el amor de adolescente quizás el amor de juventud y aquí está Siquet exhausta de amor en las alas de su hombre en el castillo de Cupido y pueden ver que Siquet porque aquí arriba está la mariposa sin embargo caray Siquet tenía un castillo tenía sirvientes tenía comida tenía iPhone tenía coche tenía todo y ¿qué creen? Cupido siempre estaba esperando más siempre quería alguna cosa más y entonces Cupido digo Siquet como estaba como estaba siempre pensando siempre pensando entonces siempre estaba buscando este siempre estaba buscando el conocimiento aquí tenemos así que siempre estaba buscando el conocimiento perdón y entonces un buen día le pide a Cupido le dice oye Cupido mira aquí estoy muy bien pero sabes que ya llegó el momento de estoy aquí en la pandemia muy bien muy tranquilita pero quiero ir a ver a mis hermanas porque las extraño muchísimo y Cupido le dice no no puedes ir a tus hermanas porque tus hermanas no van a entender nuestro amor no van a entender que vivimos este amor ciego un amor un amor a luz apagada un amor que no se genera de la vista sino se genera del oído se genera del entendimiento y de la paciencia sin embargo como buena mujer sí que convence a Cupido de que la dejara ir al pueblo y dejara ir a ver a sus hermanas y entonces va a ver a sus hermanas y a sus hermanas les cuenta toda la historia entonces a sus hermanas les cuenta absolutamente toda la historia sobre de los regalos que le había dado los regalos que le había dado Cupido de la hora de que vivía en un castillo y que lo único que hacían era que no dejaba que prendieran la luz obviamente las hermanas les decía pues a mí se me hace que allí hay algo raro yo lo que creo es que híjole pues deberías de buscar porque qué tal que es un monstruo aquí está Cupido obviamente que Cupido la dejó ir pero como todo buen hombre quiso cerciorarse de que no fuera a pasar nada malo y había mandado incluso algunos de sus emisarios a ver qué era lo que estaba pasando con esta mujer a ver si lo traicionaba en determinado momento y entonces las hermanas le dicen mira lo que tienes que hacer es que vas a ser muy voluptuosa en el amor y cuando él caiga rendido tú vas a agarrar una lámpara y vas a ver si es un monstruo o no es un monstruo si es un monstruo tú tienes un cuchillo en la mano y ahí mismo lo aniquilas pero si no es bueno pues entonces guardas tu cuchillo y guardas tu lámpara pero conoces qué es lo que está pasando y entonces se queda pensando aquí está cupido pensando en la oquedad del post no justamente pensando en lo que le habían pedido a sus hermanas y lo que habían pedido a sus hermanas era que encontrara que abría los ojos y encontrar el verdadero amor justo como se ve justo como se ve en este cuadro con esa lámpara buscando en la oscuridad y evidentemente intentando entender qué es lo que pasaba en esa en esa oscuridad este cuadro otra vez es parte de de otro Cáceres mi amigo y entonces así lo hace lleva el cuchillo y lleva la lámpara y de repente cuando va caminando por el cuarto después del amor así que así que se pincha con una de las flechas de Cupido y entonces se queda completamente enamorada de esa visión se queda enamorada aquí está aquí está la flecha lo que les platicaba hace ratito y entonces ella se queda completamente enamorada de esta visión de este de este hombre que la había llenado de rosas y de flores y que la tenían y entonces en ese momento quizás ella se arrepiente o quizás se enamora pero lo que sí se sabe es que deja caer una gota una gota del aceite hirviendo en el cuerpo de Cupido y en ese momento se despierta Cupido y le dice pero ¿qué has hecho? me has traicionado y entonces en esa en esa traición sí que ya enamorada de él completamente enamorada de él dice por favor no te vayas fui una tonta yo no único yo quería saber quién eras yo quería pero obviamente la había traicionado completamente y como todo buen hombre después en la noche se terminan de despedir el último beso de despedida y decide abandonar completamente así que a su suerte y si que ahora enamorada de él completamente enamorada empieza a tener un sufrimiento otro tipo de amor el primer amor era Cupido enamorado de ella y ahora ella enamorada de él qué difícil qué difícil sólo a relaciones qué difícil es el amor cuando alguien me quiere yo no quiero y cuando ella me quiere yo no puedo en esta en esta obra de Siquía abandonada por Jake Lewis Davis se muestra cómo ella empieza a buscar y empieza a pensar híjole ya me bloqueo de Whatsapp ya me bloqueo de su teléfono no me contesta me bloqueo de todos lados qué puedo hacer y lo que decide hacer es ir con su mamá entonces ir con su suegra y pedirle a Venus que la ayude a encontrar a hablar con su hijo para que le regrese todo el amor y por supuesto que la buena Venus que obviamente en ese momento no era tan buena como pensábamos le dice yo te ayudo pero vas a tener que hacer algunas cosas y le pone algunos castigos terribles que tiene que asomar recibe azotes tiene que ir en Navidad a lavar los trastes a casa de la suegra y tiene que hacer unas cosas indecibles como estar como estar con la suegra todo el tiempo ahí bueno sufriendo y pasa todas las pruebas como ha pasado tantas pruebas la canija suegra Venus le pone otras más este es un este es nuevamente así que lo pueden ver por su chongo y una de las pruebas es que le pone un escorpión en su paso y es picada por un escorpión venenoso afortunadamente este escorpión venenoso recibe Hermes viene atraído soplado por Cupido aquí abajo se ve y lleva la medicina para salvar a Sique este nuevamente es el Museo de Luz y entonces aquí trae el áforo en la mano y entonces con esta salva y salva a Sique de la mordida de la mordida del alacrán sin embargo ya que ve la suegra que ha pasado por todas esas por todas esas andanzas le pide un último dice ya has pasado todas las todas las pruebas todos los retos y vamos a ir por el último de los retos el último de los retos Sique es que vayas al inframundo y le pidas a Perséfono que está casada con Hades que me traiga su áfora donde guarda la belleza quiero que me traigas para mí para Venus el ánfora de la belleza Sique enamorada decide hacerlo y saben cómo es la única manera de llegar al infierno la única manera de llegar al infierno es mediante el suicidio mediante la muerte y entonces justo cuando estaba a punto del suicidio y de la muerte para ir al infierno es que ve a Caronte el barquero el barquero que tiene a su cancerbero y le platica toda la historia y entonces Caronte le da un fruto mágico para pasarla a ver a Hades sin tener que morir y entonces Perséfone y Hades o Plutón Sique le platica toda la historia a Perséfone y Perséfone le dice me pasó justo lo mismo yo soy Perséfone la diosa de la belleza la diosa de las flores y entonces en esta diosa de las flores Cupido me enamoró del dios del infierno del Hades de la muerte y aquí estoy y solamente puedo salir en la primavera a hacer que todo aflore así es que sí 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 que estoy de acuerdo contigo toma te voy a dar este que es el que es la el áfora de la el áfora de la de la belleza solamente te voy a pedir solamente te voy a pedir un favor y tienes que ser y tienes que ser muy cauta no hay ningún mortal que pueda saber cuál es el secreto de la belleza si tú abres esto te vas a morir inmediatamente no puedes saber qué es lo que está aquí adentro y entonces se las da y regresa a la tierra ya con la ya con este ya con la ya con la lámpara y qué creen que pasa sí que tienen las manos el don de la belleza el secreto de la belleza pero sí que sí que sí que el alma así es siempre duda siempre busca siempre se está preguntando qué será y sí abre el ánforo y del ánforo salen gases venenosos no tenía nada pero salen unos gases venenosos que hacen que la buena sí que caiga rendida al borde de la muerte y en ese momento llega Cupido al lado y Cupido al lado sabe que la única manera la única manera que hay es con un beso verdadero llega Cupido al lado justo en el momento de la muerte y la toma en sus brazos y le ofrece el verdadero beso de amor y con eso la salva y entonces encuentran verdaderamente los dos flechados el amor verdadero el amor donde los dos están enamorados vean ahora la cara distinta de este de Sique Sique completamente enamorada en los brazos de su amado salvada salvada por él y entonces esto es un final feliz porque nuevamente tenemos aquí a la buena con su chongo a la buena Sique que va a platicarle de la historia a Zeus y Zeus le ofrece que tengan la mejor de las bodas aquí tenemos la boda de Sique y de Cupido y entonces en primer plano tenemos obviamente a Cupido a Sique con su chongo con mariposas a su alrededor aquí pueden ver el arco de Cupido y ¿quién creen que está aquí? aquí está Venus ¿no? diciendo vean la cara de Venus diciendo esta no era esta no era para mí no puede ser es una benediza claro que es una benediza es una mortal y entonces Zeus le da la inmortalidad a Sique y todo se vuelve una verdadera alegoría de belleza nuevamente en el Museo de Loura y la hija tienen una primera hija la hija de Sique del alma del conocimiento con el amor se llama Edoné Edoné es placer el placer es absolutamente lo contrario al dolor pero cabe mencionar que solamente se ama a lo que se conoce solamente se ama a lo que tiene todo este tipo de historias y de aquí nace toda una teoría griega a la cual le llamamos el hedonismo el hedonismo proviene de la palabra Edoné que significa placer como ustedes bien saben que es una doctrina que identifica el placer con el bien ¿no? entonces viene este sujeto que es Epicuro que va a identificar al placer con la felicidad entonces él dice el placer es la ausencia del dolor y la felicidad consiste en organizar de tal modo la vida para que logremos el máximo placer hacer lo que más nos guste con el mínimo dolor posible y entonces ahora sí sabemos que él decía que el hombre no se debe de preguntar si es bueno lo que se tiene que preguntar es si es feliz ya que el hombre bueno solo es bueno si su felicidad no daña nada y aquí tengo unas palabras con efecto ya de la medicina del maestro Trifón de la Sierra él decía que el trabajo bien hecho y el goce del mismo son algunos requisitos indispensables para alcanzar la felicidad si aceptamos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino es un estado de bienestar biológico psicológico y social de hecho aceptamos que salud y felicidad son exactamente lo mismo por lo tanto los médicos al procurar la salud de nuestros pacientes somos verdaderos promotores de la felicidad pero es indispensable aceptar que un infeliz difícilmente puede promover la felicidad muchísimas gracias por su atención y esta fue la historia del triunfo de amor de Ovidio con una adaptación de su seguro servidor Rodolfo Rivas y aquí están mis redes sociales para cualquier pregunta que tengan no hay aplausos pero yo me voy a aplaudir a mí mismo porque me gustó mucho muchísimas gracias muchas gracias por haber estado atentos a este video muchas gracias doctor estuvo muy interesante le voy a pasar algunos saludos que tenemos en youtube nos saludan desde Tijuana desde el teatro Tepeyac saludos desde Mexicali saludos de Juan Córdoba desde Oaxaca Benjamín Luna gracias por darnos estas hermosas historias Linio Zamora de Ensenada que buenos vinos hay que ir a la carreta con la guerrerense que nos invite Juana Cecilia ah no Juana Cecilia de Zacatecas nos dicen nos dicen aquí esos dioses griegos eran unos loquillos aquí hay una nada que ver con los loquillos que hay hoy en día cualquier semejanza con alguien enamorado de hoy en día es mera coincidencia todo quedó en el pasado es nada nos hacen una pregunta ¿cómo es que se interesó por esta historia hacer la investigación buscar las imágenes y armar su su presentación? qué buena pregunta qué buena pregunta ¿quién la hizo? nos la hace Silvia Luna Camacho ah bueno Silvia Silvia no es palera y es mi amiga bueno la historia a mí me gustan mucho las obras me gusta mucho la pintura y entonces yo soy pediatra y como pediatra he visto estos cambios los cambios repentinos entonces tenemos esta mamá que esta hermosa mamá con su pareja con las fotos de su pareja y de sus viajes y de repente nace el niño nace el bebé y en el momento que ponen al bebé con la mamá en ese momento se da ese flechazo entonces a mí me parecía increíble cómo pasaba eso cómo la mamá dejaba todo abandona todo abandona trabajo abandona cualquier cosa que le pongas por estar con su hijo es el verdadero amor es un amor irracional que el que se tiene de una mamá a un hijo y entonces empecé a ver estas historias de Ovidio donde narra esto donde narra como Venus olvida prácticamente a Marte y olvida prácticamente a Vulcano y se dedica solamente a su hijo y después como pediatra también ve a adolescentes y entonces ves esta mamá enamorada ves esta mamá enamorada y de repente ¿qué crees? este adolescente se enamora este adolescente este adulto se va de casa de su mamá y ¿qué crees? ¿qué pasa con la mamá? la mamá se le rompe el corazón al ver partir su hijo y le llama nuera porque si no era la que era ella la mamá quiere lo mejor para su hijo y es una historia tan real es una historia absolutamente real que pasa en todas las familias y la nuera tiene que pasar estas fiestas familiares donde tiene que lavar los trastes tiene que llevar un pastel y le dicen ay pues el pastel está medio desabrido tiene que aguantar de todo entonces me parece tan real me parece una historia tan real porque la realidad es que de repente uno se enamora muchas veces ¿no? no tantas pero cuando te enamoras y conoces a la persona cuando te enamoras del alma de la persona es cuando verdaderamente sale esa imagen de Cupido y Sique juntos completamente enamorados y fundidos en un solo entonces la verdad es que esa historia se fue formando poco a poco a partir de fotos de los de los museos en donde donde de repente estaba leyendo vídeo y salía y volvía a salir y volvía a salir la misma historia salía en centro médico salen todos lados de historia y hay muchos muchos artistas que lo están haciendo sí así fue más o menos la historia muchas gracias doctor nos dice Catalina González buena tarde aquí acompañándoles en su conferencia felicidades al doctor Rivas y a todos los médicos en su día centro de seguridad social Legaria gracias gracias saludos desde Jutepec Morelos Morelos un usuario no tiene nada más GGG Rodolfo me encantan tus historias Gaby de la guardia ah Gaby de la guardia ella es este mi colega ella es médico también este Gaby un abrazo grande Pedro Huerta nos dice muy merecido el aplauso yo también se lo voy a dar doctor es que se siente bonito cuando acabas una plática y te aplauden ay se siente bien bonito sí es ese contacto humano verdad que hace falta claro que nos hace falta en esta pandemia sí Eduardo Gutiérrez nos dice excelente presentación así de enamorada del alma del ma alfa nos dice otra vez Gaby de la guardia es que tenemos un chiste que ella estaba enamorada de alguien que no puedo decir su nombre pero le decíamos el macho alfa entonces ella estaba así enamorada entonces cuando yo la historia decía entendió perfectamente eso y obviamente su papá no quería al macho alfa y bueno es una historia es una historia muy parecida así que como para otra presentación claro ese saca lágrimas Diego López saludos desde Toluca Estado de México Cristina Camacho muchas gracias doctor qué hermosa narración y me parece que no tenemos más preguntas no se animan pues doctor algo más que nos guste compartir de antemano pues muchas gracias a nombre de la doctora Olga Georgina Martínez Montañez que es la titular de la coordinación de bienestar social y del licenciado Mario Alberto Cortés que es el titular de la división de desarrollo cultural ¿algo más que nos guste compartir? nada muchísimas gracias y un saludo a mi gran enamorada ella sabe quién es este te adoro y ya sabes te mando un abrazo el día del médico y y bueno este nos vemos nos vemos a la próxima ocasión muchas gracias a Silvia por la invitación muchas gracias por invitar a un médico a hablar de cultura ¿no? entonces espero que haya sido pues es una visión muy personal pero qué bueno que les haya gustado saludos a todos ojalá nos podamos ver algún día muchísimas gracias doctor este estuvo muy bien esperemos que no sea su su última participación con nosotros nos gustó mucho este será muy bien recibido siempre aquí en en el área de cultura muchas gracias bueno muchas gracias y hasta la próxima muchísimas Gracias.